de personas que se dediquen no solamente a la enseñanza y investigación sobre África y que podamos realizar actividades conjuntas y trabajos conjuntos. Además de que también la red sirva no solo para divulgar el trabajo que realizamos en cada país, sino también los eventos que organizan los colegas de cualquier país de América Latina. En este sentido, abrimos el trabajo de la red definitivamente con este primer simposio internacional, académico fundamentalmente, y esperemos y tenemos el entusiasmo que sea el primero de muchos otros y que sirva efectivamente no solo esta semana de espacio para reflexionar y debatir sobre temas africanos desde América Latina, sino también para profundizar nuestros lazos y sinergias en las redes. El objetivo general del simposio es realizar un análisis de la importancia del continente en el sistema internacional actual, que incluye por supuesto las relaciones interafricanas, pero también la importancia de África dentro de las dinámicas del sur global, particularmente con los socios no tradicionales. En esta lógica, el simposio se estructura en cinco ejes de trabajo que van desde las relaciones interafricanas, la política exterior de algunos países africanos, las relaciones con Asia y Medio Oriente, y cerraremos con un panel que abordará algunos temas prioritarios de la agenda de la Unión Africana. Así que sin más, le queremos dar la bienvenida a todas y a todos agradeciendo definitivamente no solamente a los coordinadores, a los ponentes, a los participantes que con gran entusiasmo se han sumado a este primer esfuerzo académico, y antes de comenzar un poco el primer panel, pues vamos a dar unas consideraciones generales para si pasa algún inconveniente en nuestro evento, estar un poco alertados. Es decir, lo primero que quería comentarles es que cada ponente tendrá una participación de diez o como máximo diez minutos, en donde podrán presentar sus ideas más generales, en aras de que se puede efectivamente realizar y tener mucho más tiempo para el debate, y la reflexión, los micrófonos van a estar efectivamente totalmente apagados, solamente podrán establecer sus preguntas a través del chat, listo, nosotros por supuesto estaremos muy pendientes a las preguntas para que los ponentes puedan darles respuesta en ese momento de discusión, solo los asistentes podrán hacer sus preguntas únicamente por la vía del chat, ya lo había dicho, y este cuarto punto que quisiera un poco puntualizar bien es que si tendríamos un ataque cibernético, pues por supuesto nosotros cerraríamos inmediatamente este foro y le estaríamos enviando de nuevo un link para poder comunicarnos nuevamente. Esperemos que esto no pase y pues bueno, de pasarlos habrá que tomarlo con un poco con la energía que eso significa, ¿no? Y bueno, como había dicho Jerónimo, es decir, nosotros tenemos la pretensión de dar constancia de participación a aquellos que tengan más del 80% de asistencia y de participación al foro, ¿no? Y entonces sí es necesario que establezcan su nombre tal y como ustedes se identifican para que no haya problemas una vez que se entreguen una semana después para que tengamos tiempo, nos relajemos y que se puedan entregar las constancias una semana después a los participantes, ¿ok? Entonces les agradezco, diríamos, nuevamente y de nueva cuenta su participación, el entusiasmo, estamos muy contentos de contar con este espacio, esperemos que de todos nos salga bien, que no haya ningún inconveniente mayor y pues le doy la bienvenida a todas y a todos. Nosotros comenzamos este primer, el simposio, este evento, con este primer panel que está titulado las relaciones internacionales intraafricanas, una mirada a las dinámicas de poder entre potencias regionales y potencias regionales secundarias. Nosotros, diríamos, trataremos de que nuestro trabajo en el panel se divida en tres momentos fundamentales, ¿no? Pues yo haré una breve presentación en este primer inicio de los cinco, perdón, de los cuatro ponentes que estarán participando en esta mesa, muy brevemente unas reseñas curriculares y después estaremos pasando a darle la palabra a cada uno de ellos, donde tendrán como máximo, como habíamos ya comentado, doce minutos para que puedan establecer sus ideas y plantear sus ideas más importantes para en un tercer momento dar espacio efectivamente pues a la discusión, a sus preguntas, a los comentarios, ¿no? Y al debate de los temas. Entonces, diríamos, no sé, no logro saber si está, si está Rubén ya en la sala. Parece que no, Mirna, todavía no ha llegado. No ha llegado, ¿verdad? Entonces, mira, lo que podemos hacer es invertir y, bueno, lo dejamos a último para ver si tenga posibilidad de entrar y pueda ser el último expositor, ¿ok? Perfecto, no hay problema. Muy bien. Entonces, nosotros empezaríamos con Silvia. Silvia Perazo es maestra en Historia por la Universidad Nacional del 3 de febrero de Buenos Aires, Argentina. Es docente investigadora de la Universidad de El Salvador, de la Universidad Nacional de La Matanza y el Instituto Superior del Profesorado Joaquín González. Se especializa en temas de Historia de África Contemporánea y sus trabajos incluyen investigaciones sobre conflictos armados contemporáneos tanto en África Central como en África del Este. Es presidenta de la Asociación por las Naciones Unidas de la República Argentina y es miembro consultor del Comité de Asunto Africano del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ella va a ser la primera expositora. Después vendrá Jerónimo Delgado Caicedo. Es doctor en Geografía y Relaciones Internacionales por la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, maestra en Asuntos Económicos, Políticos e Internacionales Contemporáneos por la Universidad de Esternado y la Universidad de París, La Sorbona. Profesor, investigador y coordinador de la línea de estudios africanos de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Esternado de Colombia y es el presidente de Alada, Colombia. Y uno de los, junto con Silvia, uno de los fundadores, diríamos, y creadores de esta red y este simposio. Contamos con Julián Andrea Guzmán Cárdenas. Es profesional de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Esternado de Colombia. Es también maestra en Asuntos Internacionales de la Universidad de Esternado, también de Colombia, en asociación con la Universidad de Colombia. Actualmente es consultora senior de la firma consultora FTI Consul. Ha sido asistente a investigación en el Observatorio de Política Exterior y Estrategia en América Latina del Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olazaga y es investigadora en el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Esternado de Colombia. Sus áreas de investigación incluyen política exterior, asuntos africanos, posconflicto y surglobal. Y, diríamos, un poco también voy a pasar a presentar a Rubén. Por si se incorpora, pues ya está presentado, ¿no? Y, por último, Rubén Peña Carmona. Tiene estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es maestro en Estudios Internacionales y licenciado también en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Se ha desempeñado como profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Es académico del Programa Universitario de Asia y África e integrante del Taller de Estudios de Medio Oriente. Ha realizado estancias de investigación Europa y África en el Centro de Estudios sobre África y el Desarrollo en Lisboa, Portugal y en el Centro de Estudios Africanos y Orientales de la Universidad de Addis Abeba en Etiopía. Sus temas de interés son procesos políticos en África, Estado, etnia y religión en África. Pues, sin más, pues le estaré dando la palabra a Silvia, que nos va a trabajar el tema, ¿no? Ese relacionamiento entre Ruanda y Kenia, diríamos, en la parte centro-oriental del continente africano, y pues le estaría dando pues diez, doce minutos como máximo para su presentación y así le continuamos. Muchas gracias, Silvia. Pues ahí te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias, Mirna. Gracias por la presentación y por todas tus palabras. Para mí es un honor, la verdad, absoluto, formar parte de la red, primero, y poder estar acá en este primer simposio internacional organizado por todos nosotros, un grupo de amigos y africanistas comprometidos con difundir el conocimiento y con sinergizar diversas cuestiones acerca de África. Así que, para mí, un gran saludo, digamos, un placer estar acá y un gran saludo para todos desde Buenos Aires, Argentina, ¿no? A todos los que se han incorporado y se siguen incorporando a este simposio. Así que, un placer estar acá. Bueno, mi participación en este simposio tiene que ver con analizar dos poderes medios que han surgido últimamente en África, como es el caso de Ruanda y el caso de África. El caso de Kenia, Ruanda, en el caso de la región de los Grandes Lagos y África en Proyección a su África Central, y el caso de Kenia, como un estado rector en los destinos, digamos, del África del Este o del Este del Continente, ¿no? Bueno, probablemente todos ustedes hayan oído hablar de estos países. Vamos a tratar de situarnos un poco y de qué estamos hablando cuando hablamos de diferentes medios, en realidad. Ruanda, como ustedes conocen ya, es uno de los países que más crece de África, al igual que Kenia, ¿sí? Son uno de los países de los que más se destacan dentro de la acción internacional del continente de África. En realidad, Ruanda es un estado que ha sido muy representativo para la comunidad internacional y siempre ha sido muy rescatado por la comunidad internacional, sobre todo por lo que tiene que ver con la salida del genocidio, ¿no es cierto? Con la resiliencia, el compromiso, el salir adelante, ¿no? El levantarse y empezar de vuelta, y demás. Y esta gran consideración que tiene la comunidad internacional hacia Ruanda, digamos, representa en múltiples factores, ¿no? El ayuda oficial al desarrollo, el ayuda y la cooperación económica, política, diplomática, hacia todos los proyectos de Ruanda, hacia las opiniones de Ruanda, los escenarios internacionales, hacia cada una de las actuaciones, inclusive hacia las propuestas que se presentan de este país en el escenario internacional. Entonces, es importante considerar esto para entender que este es uno de los pasos, ¿no? De los hitos que llevan a Ruanda a ser un poder medio dentro de África. Es interesante saber que esto también arranca, ¿no? Este nuevo posicionamiento de Ruanda, arranca desde el final del genocidio, ¿no? Y con quien es sindicado, como quien le pone final al genocidio, el actual presidente de Ruanda, y el que ejerció el poder desde ese momento, que es el presidente Paul Kagame, ¿no? Que se encuentra en el poder desde 1994 hasta la actualidad. Es importante hablar de Paul Kagame porque es realmente quien tiene esta visión de Ruanda, una Ruanda comprometida, que se proyecta y que es considerada, ¿no? En vez de ser ningunada, no tenida en cuenta y abandonada. Kagame ciertamente tiene dotes de liderazgo, es muy reconocido, ¿no? Por su liderazgo, por su dureza, por su buena administración de los recursos, por su probidad administrativa, ¿no? Tiene dotes de mesiánico también, es un gran administrador en ese sentido. Pero, en mi opinión, y siguiendo algunos académicos que estudian en Ruanda, él ha logrado manipular para sí, ¿no? Manipular y manejar, ¿no? El concepto del crédito del genocidio, ¿no? Él ha logrado instalarse dentro de la escena internacional como quien ha frenado el genocidio, siendo que la realidad es bastante menos idéntica, ¿no? Sobre el presidente de Ruanda, pesan muchas denuncias por su actuación y por crímenes de lesa humanidad hacia la población Hutu, antes del genocidio de Ruanda, ¿sí? Durante la invasión del Frente Patriótico Ruandés, que es el grupo armado que lo lleva al poder y que en definitiva posibilita la invasión de Ruanda y después la guerra civil ruandesa entre 1990 y 1954, ¿no? Está implicado en matanzas generalizadas de Hutu durante la guerra civil ruandesa, en matanzas de Hutu durante el genocidio, ¿no? Y también en una posición bastante discutida respecto a cómo, habiendo tenido los medios, la estrategia, los medios militares, digamos, las armas, cómo no frenó el genocidio antes, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que nos queda a los historiadores por estudiar y por deber, ¿no? Más allá de su cuestionable actuación en República Democrática del Congo, de lo que ya hablaremos, y algo muy dudoso acerca de su participación respecto al asesinato del presidente Juntos Javier Arimana, que termina desatando el genocidio. Pero si bien la realidad es menos idéntica, esto no es lo que se presenta en la escena internacional, no es lo que Kagame vende y no es lo que la comunidad internacional compra y decide apoyar, ¿no? Sino que es la imagen de esa persona fuerte, ¿no? Con un fuerte liderazgo que va a tratar de borrar las diferencias nacionales entre Juntos y Tutsis que se presentan. Entre los hitos para considerar a Ruanda como un poder medio, no hay que olvidarse el factor militar, ¿no? Le debe gran parte a su poderío militar que es temido en el centro de África. Y es nada menos que el Frente Patriótico Ruandés, que es, como decíamos antes, quien lo lleva a Kagame, en definitiva, al poder, y que hoy en día son las fuerzas nacionales de Ruanda, ¿no? El Frente tiene un poder militar enorme dentro de Ruanda y fuera. Dentro de Ruanda porque vigila la vida pública y privada de cada ciudadano ruandés, ¿sí? Desde sus comunicaciones privadas, no sea WhatsApp, WhatsApp, los chats, estos Zoom que estamos teniendo nosotros, hasta todas las actitudes que tiene un ciudadano, ¿no? Votar, su trabajo y demás. Pero fuera de Ruanda también, ¿no? Porque fuera del continente, sobre todo en el este de la República Democrática del Congo, tiene una presencia permanente, de la que ya hablaremos un poco más adelante. Prácticamente desde 1996 hasta la actualidad, ¿no? En esta construcción de poder, aparte de Kagame, el Beneplácito Internacional, el Paraguas Internacional, ¿no? Y el Frente Patriótico Ruandés, no hay que olvidarse de algo clave, que es la relación personal y la alianza inquebrantable que tuvieron en estos últimos 40 años, Ruanda y Uganda. Ruanda le cuida las espaldas a Ruanda, ¿no? Kagame se creó en Ruanda, en realidad él fue un refugiado tutsi, que cuando tenía dos años, bueno, tuvo que huir por las persecuciones de los tutsis de Ruanda, se instaló en Uganda, desde allí hizo su carrera militar en este país. Participó junto con el actual presidente de Ruanda, Yoweri Museveni, en las luchas que llevaron al presidente Museveni al poder. Y desde ese momento, piensen que Museveni llega al poder en 1986, llega con el apoyo y la ayuda de los tutsis, entre ellos, por Kagame. Desde ese momento hasta ahora, Museveni es el presidente de Uganda, y siempre ha apoyado todas las iniciativas de por Kagame, y de hecho, el Frente Patriótico Ruandés le debe su composición al presidente de Uganda. Saben ustedes que Kagame dentro de Uganda detentó el poder político, el poder militar recibió tierras, pero cuando eso se acabó, por las protestas de los propios ugandeses, que hablaban de la mafia ruandesa instalada en Uganda, Museveni le dijo, mira, hasta acá llegamos, te ayudo, pero te ayudo para que vuelvas a Rwanda. Ahí se forma el Frente Patriótico Ruandés, que invade Rwanda con el armamento, la logística y hasta los uniformes del ejército guandés, y a partir de ahí, y después de toda la dinámica en la que no sirvió, Museveni y Paul Kagame tienen una alianza inquebrantable que hace que todos se presenten, que ambos dos ejerzan su poder en el Congo, se presenten juntos en los pueblos internacionales, pero la figura que descuella es la de Kagame, no la de Museveni, es la de Rwanda y no la de Uribe. No se puede mover nada dentro de la región de los grandes lagos sin contar con Rwanda y con Paul Kagame. Es muy importante la influencia que tiene el Frente Patriótico Ruandés en el Congo, y todo lo que ha hecho Kagame desde allí. Primero la persecución de los hutus penocidas allá, después crímenes de lesa humanidad, limpiando, eliminando a hutus, por el simple hecho de ser hutus, lo que le valió dos informes y varias denuncias en tribunales internacionales, pero que han sido callados por la comunidad internacional, participó en la Segunda Guerra del Congo, uno de los conflictos más atroces del continente africano, apoyando a todos los grupos armados que desestabilizaban el Congo, previamente participó en la cabina de Mogutu, cuando no lo dejaron gobernar el Congo, conspiró contra los enemigos del poder, y frente a eso, formándose una base, que se lo reconoce en las grandes potencias internacionales, como una demostración de fuerza y de poder. Y ha dejado de deslizar más de una vez la idea de la Gran Rwanda, reivindicando para su país, parte del este del Congo por derechos históricos adquiridos a partir de haber sido gobernado por principados tuxis a partir del siglo XVII en Aérea. La muestra de lo que la comunidad internacional lo apoya, tiene que ver en que Kagame maneja los hilos de los grandes lados prácticamente como quiere, neutralizando a todos sus enemigos, ha sido el representante de la Unión Africana, ha sido el representante en Naciones Unidas de toda la región de África Central, evitó su procesamiento en el Tribunal Internacional para Rwanda, lo evita en la Corte Penal Internacional, ha desestimado todos los informes de Naciones Unidas, y ha posicionado a Rwanda como uno de los estados, no solamente el más que crece de África, sino de los más confiados. Atrás está gran parte de lo que dijimos recién. En los tres minutos que me quedan, Mirna, profundo no pasarme, voy a hablar sobre Kenia, como otro estado también, como otro poder medio, rector en África del Este, muy considerado por la comunidad internacional, aunque sea por otros motivos. ¿No es cierto? Quizás tiene un país, tiene un rol dentro de África, por ahí menos visible, menos rimbombante, que el que fue de la Nigeria, Egipto, Sudáfrica, o inclusive Rwanda, ¿sí? Pero es muy considerado, y se considera un actor importante dentro de África del Este, y lo van a buscar, los socios, los partners, los organismos internacionales, lo van a buscar por varias cuestiones. En primer lugar, por la estabilidad institucional. Esto puede ser absolutamente discutible, de hecho, si recordamos las elecciones de 2007 y 2008, podríamos discutirlo, pero la verdad es que desde afuera, no desde adentro, desde afuera se ve como un país estable, confiable, que honra sus compromisos internacionales, y se lo ve además como realmente lo que es. No solamente un país que es otro de los que más crece en África, ha tenido niveles de crecimiento entre el 2000 y el 2014, arriba del 14% anual, que es bárbaro, sobre todo si consideramos los niveles de crecimiento de algunos de nuestros estados de América Latina, entre ellos al que yo pertenezco, es muy considerado, además, porque se han propuesto proyectos a largo plazo, y los ha empezado a cumplir, y casi los tiene terminados, se han planteado agendas propias paralelas a las agendas que ha marcado el mundo, tiene agenda 2030, independientemente de los objetivos planteados por Naciones Unidas, tiene agenda 2063, paralelo a lo que ha planteado la Unión Africana como la agenda 2063. Se ha planteado y ha logrado ser el polo financiero de África, ha logrado ser el polo financiero del este de África, claramente, le lleva a la delantera a todo el resto de los estados del este africano en las cuestiones financieras, en bancos, en servicios, en manufacturas, en movimiento de exportación e importación, en la cantidad de inversores, todo el sudeste asiático invierte en Genia por las condiciones de estabilidad, de confianza, el adelanto, más allá del corredor ese que va a unir tres países y que ya está, podemos hablar después en las preguntas para no quitar tiempo ahora. Y algo que no hay que olvidar es el actor clave que es Genia para la gestión de conflictos regionales, sobre todo de dos, el conflicto de Somalia, donde claramente tiene un rol de mediador, de negociador, e inclusive ha ocupado el sur de Somalia por una cuestión de su propia seguridad. Y el otro conflicto es el de Sudán del Sur, del que no solamente ha realizado acciones diplomáticas, sino que además ha recibido de los dos conflictos gran cantidad de refugiados en dos campamentos de refugiados emblemáticos en África de los que también después podemos hablar en las preguntas, que son el campamento de refugiados del Lago Turcana y el de Dadao. También, como ustedes saben, por esta participación regional, Genia ha tenido varios atentados propiciados por las milicias islámicas al Javado, que han sacudido el Estado y contra lo que está trabajando en este momento el Estado de Genia para evitar la repetición de estas atentadas. Mirna, yo te llego hasta acá y después espero las preguntas para esplayarme en todo esto. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Sí, tenemos unos minutitos ya que Rubén veo que no ha entrado todavía. Entonces, diríamos, a lo mejor consumimos dos minutos de Rubén justamente para las preguntas, comentarios y demás. Entonces, digamos, un poco le doy la palabra para ir continuando. Le doy la palabra a Jerónimo Delgado. Y vamos a empezar con Juliana, Mirna. ¿Ah, sí? Sí. Ah, perdón. Vamos con Juliana. Perdón, entonces vamos con Juliana. Listo. Entonces, vamos con Juliana, Nigeria gana. Vamos ahora al África Occidental. Nos trasladamos al África Occidental con Juliana para seguirle después con Jerónimo. Bueno, hola a todos. Estoy pues muy feliz de participar en este simposio. Voy a compartirles mi pantalla. Porfa, me pueden avisar si la ven. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, yo les voy a hablar de Nigeria gana. Esta aproximación es un poco más teórica al principio. Ya después les voy a dejar un poco de ejemplos a la realidad. Pero digamos que mi aproximación es un poco explicarles cómo es que se dan las relaciones de poder entre una potencia regional que en este caso pues es Nigeria y entre una potencia regional secundaria que entre este caso es gana. Y es básicamente entender cómo gana desde su posición, digamos que mucho menor de poder, a diferencia de Nigeria, pues busca igual mejorar su posicionamiento y busca cómo mejorar su influencia aún sabiendo que Nigeria pues es un país muchísimo más poderoso en términos económicos, en términos militares, en términos poblacionales, digamos que en poder material es mucho más poderoso y pues hacerle como como que luchar por esa influencia digamos que directamente no es algo muy viable en el, pues en sus relaciones en general. Digamos que todo este análisis parte de entender pues que estamos en una transformación continua de la jerarquía de poder internacional ya dejamos de ser un mundo unipolar como se había establecido un poco después de la Guerra Fría, ahora ya somos un mundo plural, abierto y multipolar en el que potencias de diferente tamaño, de diferente orden han empezado a surgir. Entonces ya no solo está Estados Unidos, ya no solo está Francia, ya estamos hablando por ejemplo de África, estamos hablando de diferentes potencias regionales dentro de África y también estamos hablando incluso de potencias regionales secundarias pues que entran en toda esta dinámica de poder y como a luchar un poco por obtener más importancia dentro del sistema internacional y en este caso dentro del sistema regional e incluso subregional pues por lo que vamos a hablar de África Occidental. Básicamente digamos que esta transformación ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que ya el análisis de las relaciones de poder ya no es el análisis realista tradicional, ya hay muchísimas más formas de poder entender las relaciones entre Estados y de hecho muchísimos más digamos que términos que nos explican cómo es que se dan estas relaciones y todo esto está centrado en este caso en las estrategias de política exterior que estos países más pequeños pueden empezar a implementar pues para buscar digamos que empezar a mejorar su posicionamiento en la jerarquía de poder y pues para empezar cómo hacer contrapeso a estos otros países más poderosos. Muy rápido pues digamos que normalmente nosotros hemos hablado pues en el campo de las relaciones internacionales de estrategias de política exterior como el balanceo y el alineamiento pero hay muchos otros conceptos que también nos explican como les dije antes la forma en que dos países digamos que manejan sus relaciones y en este caso como una potencia regional y como una potencia secundaria las manejan. Está por ejemplo la amortiguación que es un poco más regional que es básicamente generar estructuras de cooperación regionales para evitar o como para atenuar la influencia de potencias mundiales. Está la provocación que básicamente es el desarrollo de reglas también a nivel regional y con validez universal con el objetivo de neutralizar el poder de otras potencias pues que quieren entrar a la región. Está el block passing o como pues la traducción es como dejarle la carga principal al otro donde va básicamente un estado otro estado más fuerte al que desea disuadir o desea digamos que contrarrestar pero pues no puede hacerlo por sus propios medios o decide no hacerlo y espera a que otro estado sea el que balancee sea el que puede ser un balanceo tradicional en términos militares puede ser un balanceo en términos económicos pero pues decide que otro estado digamos que lo haga y bueno hay muchos más como la negociación la otro protección evitando una confrontación que en inglés es hedging el involucramiento y del que les voy a hablar y como vamos a ver un poco las relaciones entre Nigeria y Ghana es el equilibrio suave el equilibrio suave también pues es el soft balancing en inglés y se diferencia principalmente del balanceo tradicional en que en el equilibrio suave digamos que una potencia secundaria en este caso Ghana no está buscando reconfigurar el orden regional no está buscando convertirse en la potencia pues regional más grande y digamos que desbancada Nigeria por cierta forma sino lo que está buscando básicamente es limitar o como contrarrestar el poder y el ascenso de esta otra potencia grande en este caso de Nigeria pero a diferencia de lo que tradicionalmente digamos que se ha hecho o se ha entendido o se ha estudiado esto no se va a hacer por medio de o utilizando el poder material militar y económico sino básicamente por herramientas no militares que están enmarcadas en todo el tema del poder blando que digamos que son las herramientas que este tipo de países como Ghana como diferentes países dentro de África y en el resto del mundo como Colombia por ejemplo también digamos que puede empezar a implementar en su política exterior pues para ganar influencia y para mejorar su posicionamiento respecto a otros países de hecho diferentes autores como lo pues pueden ver acá en la pantalla han reconocido el equilibrio suave como una de las estrategias por excelencia que los estados menos poderosos por decirlo así pueden utilizar tanto para mejorar su posicionamiento en la jerarquía de poder internacional como para mejorar su influencia con respecto a otros países ya en el caso entonces específico de pues Nigeria y Ghana esto se digamos que el análisis va desde Ghana hacia Nigeria precisamente pues porque Nigeria es la potencia regional y Ghana es la potencia regional secundaria y Ghana pues teniendo en cuenta obviamente que sus capacidades materiales son absolutamente menores a las de Nigeria entrar digamos que en un balanceo o en una confrontación directa no es algo muy inteligente en términos de política internacional pues decide emplear estrategias de equilibrio suave digamos como para contrarrestar el poder que tiene Nigeria que es Nigeria en el continente africano pues Nigeria es vuelvo ya una de las principales potencias regionales hay digamos que diferentes autores reconocen diferentes potencias regionales entre esas están por excelencia Nigeria y Sudáfrica Nigeria pues su poder económico y militar es completamente superior al de muchos países es un país bastante poderoso es un país reconocido dentro del continente e internacionalmente principalmente por su participación en operaciones de paz por todo su tema de resolución de conflictos en costa de marfil en diferentes países y digamos que Nigeria se reconoce a sí mismo y reconoce que tiene como un destino manifiesto de ser el defensor de África entonces digamos que ellos ya se reconocen como una potencia dentro del continente luego está Ghana que bueno es un país muchísimo más pequeño como muchísimo más pequeño que Nigeria pero por ejemplo Ghana fue el primer país en África occidental en obtener su independencia y desde ahí Ghana ha comenzado a implementar toda una política exterior encaminada a aumentar su influencia y a incrementar el reconocimiento que tiene tanto a nivel regional como internacional y como lo ha hecho por ejemplo lo ha hecho haciendo énfasis en la liberación de otros estados africanos en su momento ha fomentado muy fuertemente la integración con sus vecinos y el resto del continente y también ha empezado a implementar como que se ha visualizado en ser un líder en diferentes temas especialmente el de buena gobernanza que tiene unos índices bastante buenos en este sentido pues digamos que es su forma un poco de empezar como a mejorar su posición en la jerarquía de poder ¿qué pasa entre Nigeria y Ghana? pues Nigeria y Ghana como ya les dije no pueden entrar en una confrontación son países sobre todo Ghana necesita todavía Nigeria Nigeria es mucho más poderoso trabajan en conjunto en diferentes temas en África Occidental entonces han fomentado la integración en toda esta zona han buscado la unión monetaria han participado de manera conjunta en resolución de conflictos son socios comerciales digamos que pues al final son países que no pueden entrar directamente a pelear o a confrontarse y a dañar sus relaciones porque simplemente no no les conviene y es ahí donde entran las estrategias de equilibrio sobre como a a implementarse donde Ghana decide empezar como toda una política exterior que si bien no busca ir en contra o como ganarse enemigo por decir de cierta forma a Nigeria si busca contrarrestar su poder yo les traigo como dos ejemplos muy específicos de estrategias de equilibrio suave de Ghana pues como para entenderlo un poco entonces pues estas estrategias tienen un blanco muy específico y es básicamente limitar la influencia de Nigeria y Ghana mejorar su posicionamiento en el continente pero especialmente en África Occidental y especialmente en la comunidad económica de estados de África Occidental o pues CDA la primera estrategia es la diplomacia económica esta estrategia se utiliza un montón y es cuando tú reconoces que digamos Ghana reconoce que Nigeria no puede ser su principal socio comercial y comienza a desplazar el poder económico relativo a su favor digamos que fortaleciendo el comercio y buscando aliados comerciales en otros países y de hecho esto ya se logró pues por ejemplo Nigeria es no sé en las exportaciones de Ghana a 2018 según el Banco Mundial Nigeria simplemente tiene una participación del 0.47% pues digamos que estas son estrategias que pues que son importantes y como que llevan a Ghana como a empezar a posicionarse como así como a contrarrestar el poder que podría tener Nigeria en el continente y pues en su zona de influencia y ya digamos que la segunda estrategia es el tema de cómo usar estratégicamente los escenarios subregionales en este caso pues la CEDAO ahí Ghana ha sido un líder digamos que lleva un montón de iniciativas los países lo reconocen como tal y de hecho haya ganado bastante posicionamiento a diferencia de Nigeria porque hay muchos países que respaldan a Ghana especialmente países francófonos que por ejemplo en Nigeria si ven un país complicado un país obstruccionista que no quiere como llevar a cabo las iniciativas y Ghana ha entrado como ok no momento yo pues sí puedo hacerlo y lo voy a hacer y esa es como la forma principal de relacionarse y como empezar a hacerle un contrapeso a Nigeria sin entrar en una confrontación directa creo que ya me queda como un minuto o menos creo sí entonces a dos minutos bueno pero no digamos que solo o sea hay muchas muchas políticas exteriores que se pueden digamos que enmarcar en el equilibrio suave ahorita digamos que el análisis es un poco complicado y digamos que sí quería dejar como un tema acá digamos que al final es como qué va a pasar después de todo este tema de la pandemia porque hay cosas que sí están cambiando entonces ahorita por ejemplo Ghana y Nigeria están en una tensión diplomática absurda porque Ghana tuvo que tomar unas medidas para proteger como su población y la economía de su población que han afectado a los nacionales pues a los nigerianos que viven en Ghana entonces ahorita están en una tensión diplomática absurda que pues no digamos que están ahí como tratando de mejorar pero pues qué va a pasar en Ghana vienen las elecciones presidenciales ahorita en diciembre de 2020 entonces también saber como si esto va a seguir siendo una política de estado o va a cambiar que va a cambiar en la política exterior qué va a pasar o sea el COVID finalmente va a tener un efecto grandísimo en las economías de los países entonces también digamos que lo que se puede hacer económicamente deja de tener un poco de validez o de poder entonces qué otras estrategias hay y por ejemplo ya iban a implementar la moneda en la CEDA o se llama ECO pero también por el COVID esto paró ya no saben hay una nueva hoja de ruta entonces como qué va a ser nigeria qué va a ser Ghana y como es muy interesante como pensar qué es lo que va a pasar o cómo se van a relacionar como potencias regionales con potencias secundarias ya con con nuevas situaciones como lo es el COVID y ya y gracias muchísimas gracias Juliana el micrófono se me había atorado un poco listo ahora sí vamos con Perónimo listo ahora pasamos al África del Sur con Sudáfrica y Angola te doy la palabra muchas gracias Mirna muchas gracias a Silvia y a Juliana y muchas gracias a todos por estar acá la idea entonces es mirar un poco la relación entre Sudáfrica y Angola es decir la gran potencia africana que es Sudáfrica y una potencia emergente secundaria en África Austral que es Angola nos vamos a dedicar al principio a mirar un poquito de Sudáfrica para entender qué es Sudáfrica y de dónde viene que creo que es importante y cuando hablamos de Sudáfrica hablamos de un antes y un después hablamos de la transición de un país paria a la transición de el gran país en África el modelo a seguir la gran luz que ilumina los procesos de reconciliación no solo en el continente sino en el mundo y el punto de quiebre es 1994 antes del 94 tenemos una Sudáfrica que no es bienvenida en el sistema internacional sancionada por Naciones Unidas sancionada por la Organización para la Unidad Africana sancionada por cuánto organismo existe en el planeta a tal punto que por ejemplo para mí para 1993 o el 89 por ejemplo ustedes van a ver que de 166 y de 185 países del mundo Sudáfrica únicamente tenía 23 embajadas en el 89 por ejemplo esto les muestra a ustedes esta relación tensa que existía entre Pretoria y el resto del mundo por el régimen del apartheid a partir del 93 empieza a abrirse el espacio diplomático sudafricano unos países en particular empiezan a abrir embajadas en Sudáfrica para ayudar en el proceso de transición estoy hablando particularmente de Gabón de Costa de Amarfil y se da una explosión diplomática en Pretoria a partir de 1994 con 69 embajadas extranjeras en el 94 y 134 en 2016 de hecho Sudáfrica termina teniendo el servicio diplomático más grande de África después de la caída del apartheid a partir principalmente de 2015 2016 esto porque es importante porque a partir del 94 y hasta 2008 vamos a tener una Sudáfrica que pasa de ser el paria con el que nadie quiere tener nada que ver a ser el ejemplo a seguir el modelo a seguir y esto se da por cinco razones fundamentales que tienen que ver con política exterior en la Sudáfrica post-apartheid lo primero la restauración del control civil del aparato militar Sudáfrica había utilizado su aparato militar en defensa no del país sino del régimen del apartheid y lo había hecho en países vecinos Mozambique Angola Namibia en fin segundo una reestructuración del servicio exterior de tal forma que incluimos personas y funcionarios del antiguo Ministerio de Relaciones Exteriores del apartheid más funcionarios del ala internacional del Congreso Nacional Africano más funcionarios del ala internacional de otros partidos políticos en Sudáfrica más funcionarios de los antiguos bantustanes es decir estos territorios a los que Sudáfrica les había dado la independencia y que reincorporamos a Sudáfrica después del apartheid con esto tenemos un servicio exterior plural que responde a las necesidades de la nueva Sudáfrica tercero se consolida como el líder del renacimiento africano principalmente a partir del 94 cuando tenemos a la Sudáfrica propendiendo por todo el proceso de creación de la Unión Africana por todo el proceso de creación de la NEPAD y por esta consolidación de Sudáfrica de pasar de ser el país blanco con el que no tenemos contacto a ser el representante de África en el sistema internacional y sobre todo de la respuesta africana a los problemas africanos y sobre todo Tabón Becci va a ser el que va a liderar esta política seguimos con el cuarto principio que es la herencia al principio de la universalidad Pretoria incluso le había pedido a la Unión Soviética que cerrara su consulado en Pretoria porque después de pasar la ley de suspensión o de lucha contra el comunismo en Sudáfrica no tenía ningún sentido tener una embajada comunista en Pretoria por ejemplo esta universalidad nos dice que todos los países de todas las ideologías de todas las orientaciones políticas son bienvenidos a la nueva política exterior y vamos a tener relacionamiento con todos y por último consolidación del liderazgo en organismos internacionales y regionales como les digo la Sudáfrica Sudáfrica empieza a ser el líder dentro de la Unión Africana pero no solo vamos a ver ahora que empieza un montón de redes con países del sur y alianzas con países del norte que le van a permitir consolidarse ¿eso qué quiere decir? que Sudáfrica llega como el buen ciudadano internacional como aquel que logró superar una cuasi guerra civil porque estuvo a portas de estar en una guerra civil espantosa a través de métodos pacíficos y esa va a ser su mejor carta de presentación en el sistema internacional llega también con una estrategia de validación externa empieza a utilizar este conocimiento que tiene resolución de conflictos y esta alianza con todos los países del planeta para poder consolidarse y constituirse en esta potencia por excelencia africana y tercero es bien interesante Sudáfrica llega con un toque de idealismo en un mundo completamente darwiniano con un país que como les digo es la luz que brilla por su experiencia y empieza a exportar este modelo a gran parte del mundo pero principalmente a África en el mapa ustedes ven en verde los países donde Sudáfrica ha participado ya sea como mediador o con tropas o dentro de operaciones de mantenimiento de la paz ¿vale? y esta presencia de Sudáfrica no solamente se va a dar en África ustedes van a ver por ejemplo que a Sudáfrica la invitan en 2010 a ser parte de BRIC que ahora va a ser BRICS las grandes potencias del sur y nos hacía falta una de África y el candidato ideal por excelencia era Sudáfrica la nueva Sudáfrica Sudáfrica va a conformar junto con India y Brasil la alianza IPSA o el foro IPSA el foro que reúne a las democracias multiraciales multietnicas diversas etcétera de Asia, África y América Latina y además Sudáfrica va a ser el único país de África que va a estar invitado al G20 lo cual quiere decir que Sudáfrica pasa de ser paria a ser una potencia media emergente incluso potencia regional de un día para otro por sus capacidades y por su historia ¿vale? es un caso extremadamente sui generis en el sistema internacional pero luego viene el tema de yo voy a poner el reloj y se me olvidó Mirna me avisará luego viene el tema de la crisis de la política exterior sudafricana o la crisis sudafricana y es el gobierno suma un gobierno que le hizo demasiado daño a la proyección externa sudafricana con una serie de razones que el sistema internacional no entiende de una Sudáfrica que llegaba con la idea con el concepto de idealismo para las relaciones internacionales la primera la prohibición del ingreso a Sudáfrica del Dalai Lama premio Nobel de Paz no se entendió segundo el fracaso militar en la república centroafricana se habla incluso de que la participación militar de Sudáfrica en la república centroafricana no respondía a este ideal tradicional sudafricano de resolver conflictos sino que respondía a los intereses particulares del presidente suma en Sudáfrica de hecho suma y bocise el presidente de la república centroafricana se reunieron una semana antes del gran fracaso militar cuando guerrillas centroafricanas atacaron al contingente sudafricano tercero los escándalos de corrupción de suma con la familia gupta que es una familia india que literalmente se apoderó del estado sudafricano cuatro un pésimo manejo de los ataques xenófobos en Sudáfrica que le dificulta a Sudáfrica ese posicionamiento del país como potencia en África si en su país nos están atacando a nigerianos nos están atacando a somalíes nos están atacando a zimbabuenses y esto tiene que ver con el mal manejo también económico que se ha dado en Sudáfrica que todavía tiene unas tasas de desempleo de cerca del 30% quinto esta Sudáfrica idealista abandonando o diciendo que va a abandonar la CPI en 2016 que también es un golpe duro a la CPI se da en el marco de esta ola de países africanos que dicen que se van a salir de la CPI y el broche de oro fue el no arresto de Omar al-Bashir en territorio sudafricano se niega a arrestar a Omar al-Bashir y ellos dicen bueno si Sudáfrica es uno de los grandes defensores del derecho internacional de la jurisdicción de la CPI tiene a Omar al-Bashir que está acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ¿por qué no lo? y de genocidio incluso ¿por qué no lo capturaron? bien esto nos lleva entonces a ver analizar realmente a Sudáfrica tenemos unos problemas serios en términos de liderazgo internacional después del gobierno de Suma problemas que el gobierno de Ramaphosa actual no ha lidiado mucho porque tiene muchos problemas adentro además tiene la pandemia tuvo la crisis de agua en Ciudad del Cabo tiene la crisis de energía es decir hay una serie de factores internos que han hecho que el tema de política exterior no se haya manejado de la forma como se había manejado durante los gobiernos de Mandela y Mbeki pero aún así como les digo estamos en un país sui generis y el país sui generis implica que su capacidad como estado es muchísimo más grande que la del resto de países de África con excepción de Nigeria que sobrepasó a Sudáfrica como la economía más grande de África hace un par de años pero aún así en términos militares en términos económicos en términos políticos la capacidad sudafricana es brutal dos sigue teniendo una voluntad aunque menor de ser potencia y ustedes lo ven en la presencia sudafricana en África no solamente política sino económica Sudáfrica es el gran digamos lo imperialista en términos económicos reales en África con sus multinacionales y sus inversiones y demás y tres sigue teniendo un reconocimiento que si bien viene de África es menor que el que había antes pero también viene desde afuera el reconocimiento de BRICS por ejemplo es fundamental de Sudáfrica como el miembro de BRICS el reconocimiento en el G20 es fundamental es decir Sudáfrica a pesar de que Nigeria tenga una economía más grande la de Sudáfrica es más diversa y además está mejor reconocida en el sistema internacional como la gran potencia africana a pesar de la crisis seguimos con una gran potencia y el espacio natural de Sudáfrica es la SADEC o la Comunidad para el Desarrollo de África Austral el sur de África lo que nos interesa hoy es la relación con Angola y en la relación con Angola es bien particular porque la relación con Angola empieza en un momento en el cual Sudáfrica tiene invadido a Namibia que está acá y al tener invadido a Namibia hay una confrontación directa entre Sudáfrica y Angola en esta frontera norte esto que quiere decir que en Sudáfrica estaba el régimen del apartheid y en primera instancia en Angola estaba el régimen portugués quiere decir que la guerrilla que se oponía al régimen portugués que era el movimiento popular para la liberación de Angola la MPLA estaba aliado con la oposición al régimen del apartheid en Sudáfrica que es el Congreso Nacional Africano el partido de Mandela el partido que aún está en el poder en Sudáfrica quiere decir que es una relación que inicia entre grupos al margen de la ley en los dos estados y que después se transforma en una relación entre estados que ya lo vamos a ver pero entonces una alianza brutal entre los dos y sobre todo una oposición muy fuerte en el momento de la independencia de Angola a partir del 75 desde Angola hacia el régimen del apartheid en Sudáfrica a través de la SADEC que es el antecesor del actual SADEC y que estaba conformada por lo que se llaman los estados de la línea del frente que son todos estos estados que limitan con Sudáfrica y que se unen para mirar cómo vamos a hacer para disminuir la dependencia de todos estos países a la súper fortísima economía Sudáfrica a partir del 94 se da el fin de la guerra en Angola pero además se da la llegada de Mandela al poder y la llegada de Mandela al poder que además implica la participación de Mandela en las negociaciones de paz de Angola y en la implementación de los protocolos de Lusaka que van a llevar a Angola a la paz Mirna ¿cuánto me queda? Todavía estás bien no te preocupes perfecto muy bien pero en Angola vamos a tener un proceso bien interesante y es que Angola empieza un proceso de estabilización bastante fuerte estabilización de la que asumo nos hablará Diego mañana pero empieza un proceso de estabilización en el cual se soluciona el problema militar el problema de la guerra interna pero además de solucionar el problema militar de la guerra interna empieza unos desarrollos bastante interesantes al interior de Angola en términos de capacidad del Estado en términos de presencia del Estado en todo el territorio pero además en términos incluso de infraestructura acordémonos que Angola es uno de los principales productores de petróleo en África el segundo exportador de petróleo a China después de Rusia y un país con un músculo económico brutal claro mucho menos diversificado que Sudáfrica y muy basado en el petróleo pero es un petróleo que le permite a Angola empezar a tener un nuevo posicionamiento dentro del continente pero a pesar de más bien además de estos recursos de poder que surgen del petróleo y de la capacidad económica empezamos a tener una Angola con una voluntad diferente una voluntad de protagonismo con una voluntad de hacerse sentir y con una voluntad si bien no para oponerse a Sudáfrica si para empezar a ejercer un contrapeso dentro de la dentro de la región esta voluntad la empezamos a ver en otras esferas por ejemplo la presencia militar de Angola en la República Democrática del Congo el ejército de Angola entra al Congo con otros muchos ejércitos a apoyar a Kabila pero además de eso participación activa en algunas iniciativas de resolución de conflictos en la zona y no solo en la zona sino en África es decir una Angola que empieza a proyectarse sobre todo en África Central también a pesar de que de que pertenece a la SADEC y en esto habría que decir algo y es que si Sudáfrica su ambiente natural es la SADEC porque está en el extremo sur Angola está un poco en esta zona de transición entre África del sur África Austral y África Central y además de eso hay una una barrera bastante grande que ha sido histórica para Angola y es la lusofonía angoleña frente a la anglofonía y francofonía de los países que la rodean entonces sí Angola tiene unas relaciones muy fuertes con Mozambique con Cabo Verde con Sao Toma y Príncipe con Guinea Bissau pero su entorno no son ellos su entorno es República Democrática del Congo que es francófono su entorno es Namibia que es anglófono su entorno es Zambia que es anglófono entonces vamos a ver una Angola que nos va a servir de una suerte de bisagra entre África Central y África Austral y cuya zona de influencia empieza a expandirse pero como lo que nos interesa es la relación con Sudáfrica el punto sería el siguiente y es una Angola que surge que empieza a surgir con voluntad me queda un minuto ya termino Mirna que empieza a surgir pero que no quiere derrocar a Sudáfrica y además no quiere derrocar a Sudáfrica porque es su gran aliado también porque es uno de sus principales socios económicos lo que vamos a tener entonces es una política bien particular de confrontación slash colaboración incluso hablamos de un equilibrio suave pero no solamente un equilibrio suave es esta dualidad entre la confrontación y la cooperación basada en un escepticismo de Angola frente al liderazgo de Sudáfrica y no solo frente al liderazgo frente a la dependencia de toda la región de la economía sudafricana ¿vale? Incluso Angola argumenta y lo ha hecho públicamente que la integración no se puede dar en los términos en los que las quiere Sudáfrica porque los términos que quiere Sudáfrica son términos específicamente diseñados para lo que ellos llaman la captura de los mercados por parte de la economía sudafricana es decir abrirle las puertas a Sudáfrica para que Sudáfrica entre esto tiene un problema y es que no le abrieron las puertas a Sudáfrica por esta relación de confrontación colaboración pero si se las abrieron a Brasil a Rusia y a China entonces no es un tema de no dejar que entren al mercado sino es un tema de no dejar que Sudáfrica entre al mercado y en ese orden de ideas Angola ha sido el principal opositor de la adopción de la unión aduanera propuesta por Sudáfrica para África Austral dos cosas y termino la primera una de las estrategias que ha utilizado Angola para posicionarse no solamente en África sino en todo el planeta y que nos sirve para reducir esta brecha con Sudáfrica es la expansión de Sonangol que es la empresa angoleña de petróleos principalmente en dos zonas fundamentales que son los PALOPS que son los países africanos de lengua portuguesa y la CPLP que es la comunidad de países de lengua portuguesa y esto nos lleva a una relación muy fuerte como les decía con Mozambique pero además con Portugal pero además con Brasil y Brasil es uno de los grandes aliados de Angola y con esto pretende generar unos cambios en la estructura de poder hay dos factores externos que el principal de ellos es China principal socio comercial tanto de Sudáfrica como de Angola por lo tanto una confrontación entre los dos no es una buena idea para China la inversión China en Angola y en Sudáfrica es brutal y el segundo factor externo que digamos nos mantiene en esta dinámica de colaboración así tengamos nuestras reservas es Brasil que también es un aliado fundamental para Angola y también es el gran aliado de Sudáfrica y la puerta de entrada de Sudáfrica para América Latina y digamos que esta presencia de Brasil y de China en la zona y como aliados fundamentales de los dos países también nos contribuye digamos a esta oposición sutil digamos entre los dos aún así seguimos con una Sudáfrica infinitamente más fuerte que Angola una Sudáfrica con una presencia internacional infinitamente más grande que Angola pero unos retos interesantes a esa hegemonía sudafricana desde Angola que vamos a seguir viendo en crecimiento durante los próximos años muchas gracias muchas gracias Jerónimo igual le doy las gracias tanto a Silvia como a Juliana lamentablemente pues no pudimos tener el eje norte oriental Rubén se ha complicado y no ha podido no ha podido participar entonces diríamos creo que tenemos muchos muchos minutos para dedicarle a las muchísimas preguntas que que hay en el chat con respecto a los temas y creo que la mejor manera es un poco ir presentando las preguntas de acuerdo a los temas presentados y ir dando respuesta paulatinamente entonces creo que podríamos empezar yo tengo algunos comentarios con respecto a los temas que podría dejarlos para el final un poco lo más importante es que se le pueda dar respuesta a los participantes y entonces pues trataré de resumir todas las felicidades que le hicieron a Silvia y que Silvia pues igual en cuestión de más o menos cinco minutos pueda dar respuesta y ahí pasaremos a la de Juliana y a las y por última a las de Jerónimo porque por suerte han sido todas así escalonadas entonces la primera pregunta con respecto al tema de Silvia pues la la formulado Alexis Martínez el pregunta grandes rasgos cuáles podrían ser los factores por los que se llevaron a cabo los genocidios étnicos en Ruanda a él le cuesta trabajo entender y difícil de creer que ha sido solamente por pertenecer a diferentes etnias diríamos una rivalidad étnica entonces la segunda la segunda pregunta para el tema de Silvia no espérame un segundo ¿listo? ok fue formulada por Guillermo Calderón que si él ve un fin próximo al río militar de Kenia en Somalia es una pregunta que hace Guillermo Jessica pues cuál es el papel de Kenia en el comercio intrafricano que rol juega Kenia en el caso de Genaro Genaro pregunta si se puede asumir que es una ocupación de carácter estatal en Somalia con una justificación de seguridad o si estaba buscando efectivamente otros fines o si es en conjunto alguna organización en búsqueda de paz ¿no? en el caso de Beatriz Beatriz plantea por qué el seguimiento de los acontecimientos genocidas en Burundi han sido tan distintos de los ocurridos en Ruanda por la comunidad internacional y la ONU relegando efectivamente su importancia ¿no? y diríamos ahí quedan un poco las preguntas de Silvia listo ahí quedo ahí la palabra y después pasamos a las preguntas de Juliana bueno muy bien muchas gracias Mirna de vuelta y tal como les escribí en el chat muchas gracias a todos por el interés y por las preguntas voy a tratar en cinco minutos va a ser complicado mi querida Mirna pero voy a tratar de hacer algo lo que se puede tratar de no hablar a mil por hora ¿no? es más o menos como para que se puedan comprender un poco muy interesante en realidad todo eso nos sirve para poder entender un poco más y expandir un poco más el rol de todos los estados como potencias medias ¿no? como poderes medios en cada una de sus regiones en primer lugar respecto a las causas del genocidio de Ronda bueno pues no son tantas la verdad que cuando uno ve la barbaridad del genocidio yo concuerdo creo que es Alexis el que lo pregunta concuerdo con Alexis en que es muy difícil asumir esa emergente barbaridad esa emergente vergüenza de la humanidad porque eso fue lo que representó el genocidio de la humanidad ¿no? este se haya hecho por motivos exclusivamente étnicos acá yo quiero hacer digamos una distinción en determinadas cuestiones yo prefiero hablar siempre más que de etnias de grupos nacionales ¿no? porque de grupos nacionales o grupos identitarios o diversas identidades ¿no? o grupos culturales si ustedes tienen el caso de los Hutus y los Tutsis entrarían en cualquiera de estas de estas especificaciones y lo digo así porque realmente son los europeos los que utilizaron y apuñaron digamos reutilizando el término etnia ¿no? que viene de tiempo atrás y de los griegos y demás para aplicarlo a las culturas africanas porque no las veían lo suficientemente desarrolladas como para considerarlas como naciones entonces a mí cuando me dicen que el genocidio de Rwanda es un conflicto étnico digamos me parece que es absolutamente expectivo que tiene que ver con lo primitivo y lo tribal en términos peyorativos entonces por eso prefiero hablar de otra cosa el sustrato ahora hecha esta aclaración el sustrato nacional ¿no? étnico identitario como ustedes lo quieran llamar en Rwanda es insoslayable ¿no? es decir ninguno de nosotros puede entender el conflicto de Rwanda sin partir de 300 años atrás o 400 años atrás ¿no? para elaborar de dónde viene esta rivalidad entre estos dos grupos nacionales o estos dos grupos identitarios es insoslayable ha habido diversas corrientes de historiadores que han planteado la cuestión y que se han empecinado en borrar estas diferencias no vale la pena borrar estas diferencias por varias cuestiones primero porque las diferencias existen pero por otro lado etnicidad o diferencia cultural no es sinónimo de conflicto ¿sí? en Rwanda se dieron como sinónimo de conflicto por otras variantes primero por una convivencia este complicada a través de las digamos de los dos grupos de los justos y de los toches este a lo largo de 300 años tampoco son ancestrales entendiendo las milenarias y ninguna de esas cuestiones en realidad son muy marcadas a partir del siglo XIX y tienen que ver sobre todo con que los privilegios políticos económicos y sociales se abrojelaron en torno a una sola identidad nacional mientras que la otra quedó relegada de hecho el término tuxi es un término que es un etnónimo en realidad mientras que la palabra futu no representa de ninguna manera digamos un pueblo una nación ¿no? Jutu digamos significa despectivamente como los tuxis llamaban a los críos ¿sí? entonces hay una diferencia que ahí podemos ver que hay dinámicas de centro periferia ¿no? o de pobres contra quienes tienen los privilegios que digamos que ya sale del contenido nacional y que a finales del siglo XIX a principios del siglo XX ya claramente se ven los dos identificados en dos grupos diferentes con intereses diferentes con privilegios diferentes con posiciones diferentes dentro de la sociedad ruana ¿sí? pero es verdad que los tuxis pertenecen digamos étnicamente si vos querés en realidad originariamente si vos querés a un grupo distinto esto no es sinónimo de conflicto y es algo que lo quiero subrayar ¿no? absolutamente porque hay decenas la movilidad las migraciones el movimiento de pueblos es una característica del continente africano ¿no? y no ha pasado lo mismo que pasó en Ruanda en el 90% del continente entonces únicamente con una diferencia nacional y una migración y llegada de un pueblo no se puede aplicar sin tanto pero el sustrato nacional existe es la base de lo que pasa en el mundo después lo otro que no se puede soslayar es la cuestión de la colonización belga lo que hacen los belgas ustedes saben que si cualquiera de ustedes quiere estudiar conflictos armados contemporáneos tiene que empezar primero del reparto de Orlin después de ir a la conformación estatal y después tratar de entender cuáles son las dinámicas que se dan en torno a ese conflicto respecto de Ruanda es exactamente lo mismo lo que hace Bélgica es institucionalizar remarcar ¿no? las diferencias entre ambos que ya eran que tenían características políticas sociales económicas y culturales digamos institucionalizándola a partir de los puestos se los dieron todos a los tutsis de los documentos le dieron todos los privilegios a los tutsis le sacaron toda la la educación a los tutsis y cuando llega digamos el cambio de vientos con el final de la guerra fría con el final perdón de la primera guerra mundial y por la presión de los organismos internacionales sobre todo de Naciones Unidas con el tema de la descolonización deciden digamos apoyar un sistema democrático y pasarle todo el poder a los justos quienes a partir de ahí en adelante se vengaron de todos los años de opresión que habían tenido con sus antecesores los tutsis entonces estas son las dos cosas que hay que tener en cuenta para entender claramente cuál es la base del conflicto urbano sobre eso todas las manipulaciones había sido por haber primero por los justos y después por los tutsis primero por el presidente Javier Imana y después por Paul Kagame en la actualidad para monopolizar el poder y quedarse con el poder no solamente ellos mismos en forma personal ellos y sus tutsis esto ¿por qué lo digo? porque el tema de mantener el poder es la constante que se da los 20 años previos los 18 años previos al genocidio de Ruanda y que no es excluyente de los justos y los tutsis que no es excluyente quiero decir que Javier Imana como presidente Jutu quiso mantener el poder en sí mismo y no solamente eliminó a los tutsis sino además sus partidarios porque él falleció en un atentado justo antes de que se haya el genocidio no solamente a los que a los tutsis no les dio participación en el poder sino que además corrió de todas las esferas del poder a todos aquellos que no pensaban como ellos entonces el genocidio no es únicamente el genocidio de los tutsis como por ley instituyó Paul Cadámen en el 2014 en Ruanda hoy en día no se puede hablar de genocidio si ustedes no le agregan la frase de los tutsis porque los consideran negacionistas ideología genocida y viene la persecución pero es un error porque el genocidio se hizo no solamente contra los tutsis contra los tutsis por supuesto sino además contra todos los tutsis que podían oponerse al presidente Javier Imana y a su entorno contra todos los tutsis que podían también oponerse a las fuerzas armadas ruandesas o se negaban a matar a otras personas es difícil hablar digamos en términos de cifras pero la cifra oficial habla de 850.000 sabiendo que está entre eso y un millón un cuarto de las víctimas han sido tutsis también y vale la pena digamos mencionarlo porque muchas veces esta tergiversación que se hace a partir de distintos intereses de poder lleva a no entender bien qué es lo que pasa es la misma actitud que está tomando Cagame pero a la inversa en Ruanda en este momento si ahí la veo a Lía que no sé si te acordás que el año pasado antes de que viniera el apocalipsis y la pandemia la idea era hablar en un congreso de Alhada precisamente sobre la violencia y sobre la violencia que no se ve sobre la que todo el mundo digamos tiene ha decidido no verla hay muchos intereses de Estados Unidos atrás de esto que no son intereses económicos porque entiendo también que la la pregunta de Alexis tiene que ver sobre todo con que no puede ser que nos estén matando por otra cosa recursos naturales oro, portales, diamantes pues no no hay eso en Ruanda fíjense investiguen es un territorio de 400 kilómetros cuadrados o sea no es exacto igual el dato ahora se lo voy a dar no hay atrás un interés económico si hay un interés de algunos Estados europeos entre ellos Francia de tener una base francófona en África Central que no la tienen en esto lo uno a lo que decía Jerónimo de los países anglófonos y francófonos en ese juego y en esa dinámica que se da en África del Sur y que es muy importante esto sí entra a jugar dentro del genocidio de Ruanda los intereses de geopolítica si ustedes quieren de influencia dentro de África Central Francia no tenía ninguna base como para hacer en África Central y la tuvo apoyando a Ruanda y no le tendría el curso para apoyar la cuestión del tema lo que a mí más para cerrar la cuestión ruandesa y pasar a Kenia lo que a mí más me llama la atención de esto es que desde que asume el presidente que llega 26 años en el poder es difícil considerar alternancia democrática en esto más allá de todo lo que se quiera mostrar dentro de la comunidad internacional Ruanda está dando los mismos pasos pero a la inversa estamos reviviendo si bien yo creo en la singularidad de la historia no me gusta ni hacer historia comparada ni ver paralelismo cuando a veces no hay pero digamos es pasmosamente similar la construcción de poder que hizo el presidente Javier Limán que llegó totalmente al genocidio que la que está haciendo el presidente Kagame ahora que entre otras cuestiones toda la administración o sea él habla de que no hay majutos y tutsis hay ruandeses búsquenlo y lo van a encontrar no somos ni jutos ni tutsis somos ruandeses pero toda la administración pública son tutsis desde el que los recibe ustedes en el aeropuerto hasta el último general del frente patriótico todos los mejores puestos en las universidades los mejores puestos en la burocracia media y baja son todos tutsis los únicos que han obtenido tierra son los tutsis los únicos que han tenido justicia son los tutsis nadie nadie escuchó en ninguno de los tribunales a los putus los putus fueron sindicados como culpables y se dio la culpa colectiva de los putus que crea muchísimo resentimiento cuando ustedes hablan con la gente fuera de Ruanda porque dentro de Ruanda no se puede hablar del genocidio está prohibido hablar del genocidio porque los tildan a ustedes de fomentar el negacionismo y la ideología que no siga ustedes hablan fuera de Ruanda ellos le dicen sigue siendo lo mismo lo que pasa es que el nivel de represión interna es tan grande tan enorme y los castigos son tan terribles fíjense la desesperación esforzada la tortura los asesinatos políticos hechos en el exterior en Sudáfrica vamos en el año 2013 entre 2013 y 2014 y hay un incidente también en el año 2010 esto le valió el romper relaciones diplomáticas con Sudáfrica ustedes se fijan eso y se dan cuenta que esa supuesta terminación de las diferencias nacionales en realidad se hace por la represión si ustedes levantan la represión los problemas vuelven porque no están santados lo que en su resolución de conflictos se llama hacer trabajo desde la base para reconciliar comunidades en Rwanda se ha hecho los tribunales de Bachacha pueden ser un ejemplo de eso en Rwanda se ha hecho pero se ha hecho de una forma absolutamente superficial ¿qué quiero decir? que no hay opción para los justos para ser escuchados para contar su versión para escuchar para contar qué es lo que pasó entonces al no escucharse la otra parte y la otra parte lo tiene que aceptar esto lo ha dicho claramente el presidente Obama en un discurso en el 2014 los justos tienen que aceptar la culpa única respecto al genocidio y no es verdad sobre todo cuando el Frente Patriótico arruandés también están implicados dentro de acciones genocidas dentro y fuera de algo ahora eso es lo que nos vende la comunidad internacional pero es también quien le posibilita a Rwanda por lo menos mientras esté por Kagame no tiene sucesor y piensa seguir en el poder hasta el 2034 que creo que ahí cumplen 75 años al no tener sucesor no sabemos qué es lo que va a pasar después una cosa es la imagen que se vende de Rwanda pero el poder efectivo que tiene la región de los grandes lados lo tiene lo tiene porque los decisores internacionales se lo dieron y por Kagame en un gencio a veces como veo y otras veces no respecto de Kenia un capítulo aparte después si quieren podemos contestar alguna otra pregunta respecto al Congo pero eso es un capítulo aparte porque realmente lo que ha hecho el Frente Patriótico en República Democrática del Congo es una vergüenza internacional totalmente ocultada por algunos de los grandes decisores los grandes actores internacionales respecto al Kenia que hablamos poco acá por una cuestión de tiempo respecto al Kenia en Somalia Kenia es un actor clave por varias cuestiones básicamente porque casi todas las negociaciones en el conflicto somalí se hicieron casi todas dos minutos para Kenia otra vez qué injusticia bueno te la contesto cuatro 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 ok encuentro algo voy a hacer pero cualquier cosa me vuelven a preguntar y si queda tiempo al final con mucho gusto lo vamos a hacer respecto de Kenia Kenia es un actor clave por varias cuestiones primero gran parte de los procesos de paz se hicieron en Kenia el primero de todo no el primero perdón el último que dio lugar el proceso de Arta el Duret empieza en Shibuti y sigue en Kenia precisamente es ahí donde se constituye el gobierno que hoy está reconocido internacionalmente y parcialmente reconocido dentro de Somalia porque Somalia está pasando hace 30 años por un proceso de desintegración estatal bastante importante entonces ha sido oficiante de todas las cumbres internacionales ha sido mediador en varias cuestiones internacionales ha suscrito a la iniciativa de la que hablaba Jerónimo de soluciones africanas para problemas africanos Kenia suscribió desde el principio y de hecho ayudó en la misión de la AMISOMI primero en forma logística después con cascos azules y se ofreció colaborar con una de las cuestiones más candentes que es la cuestión de los refugiados los refugiados en Somalia llegan a Kenia por varias cuestiones por el conflicto armado por supuesto por la sequía y por el hambre literalmente por el hambre entonces cruzan por la frontera Keniata y ahí muy cerquita de ahí está el campamento de los refugiados de Dadaw que tiene digamos está súper poblado ahora un poco menos que lo que era hace 5 o 6 años pero realmente en un lugar donde entran 50.000 personas llegó a haber casi 250.000 y de eso se encargaba directamente el estado Kenia por haber participado en los procesos de negociación en los procesos de mediación por haber estado en la misión por haber tratado de favorecer el reconocimiento internacional primero los cortes del gobierno primero los cortes islámicos y después las milicias al Shabab se indicaron a Kenia como un objetivo para sus atentos y usaron a los terroristas para filtrarse dentro de aquellos que iban buscando asilo inclusive entrando en el territorio entrando como refugiados pero sobre todo como solicitantes también no solamente de asilos sino además de ayuda económica de pedidos de algunos refugiados somalíes a partir de ONG como estudiantes en universidades Keniatas y demás esto les provocó claramente los atentados ustedes deben acordarse en el 2013 en el shopping y después en la universidad de Jeriza le costaron a Kenia el hecho de que hoy esté la capital de Nairobi casi digitalizada ahora si Kenia no se hacía cargo de los refugiados nadie se iba acercando porque sus vecinos era imposible que lo hicieran Etiopía era imposible por el conflicto que tiene directamente con Somalia entonces ese rol importante que tiene Kenia de haber recibido a los refugiados aunque le costara atentados terroristas hizo entre otras cosas lo relaciono con la tercera y última pregunta el tema de digamos si la invasión de Kenia al sur de Somalia si se puede levantar o no si tiene más que objetivos de protección y objetivos nacionales a ver Kenia ha participado también en todo lo que tiene que ver con la represión a la piratería pero también se ha beneficiado cuando fue el pico de la piratería entre 2009 y 2011 este digamos provocó un efecto económico bastante favorable en Kenia con decirles que en realidad digamos todas las negociaciones respecto al rescate de las cargas de los barcos y demás se hacía en las grandes ciudades de Kenia no tanto en Nairobi en la capital sino en Bombas el principal puerto no solamente de Kenia sino de toda África del Este de modo que digamos los intereses nacionales figuran y a mi modo de ver es así como el máximo objetivo que tiene Kenia como para hacer un tapón y que los diversos grupos terroristas no crucen con tanta facilidad a partir de los diversos conflictos a partir de la solicitud de asilo y demás hacia la frontera Keniata me parece esto porque Kenia no gana absolutamente nada con la inestabilidad al contrario Kenia ha tenido que ser mediadora en algunos conflictos intra Somalia por ejemplo el conflicto entre el gobernador de Yubaland con el presidente Somalia entonces al contrario Kenia se beneficiaría absolutamente si terminara las hostilidades y pudiera abrir la frente lo que si es verdad es que esto de hacer esta ocupación que ha sido pedida por Naciones Unidas pedida y respaldada por Estados Unidos y por Naciones Unidas Kenia sacó un rédito con esto que es el de fortalecer prometo que termino Mirna con esto fortalecer su rol de actor regional insustituible o sea necesitan a Kenia necesitan a Kenia para para que no pase nadie digamos del otro lado y sobre todo para contrabalancear Etiopía que también es otro actor regional importante que gracias a la ciudad de Estados Unidos tiene un poder muchas veces desmedido y también un rol importante dentro de la crisis somalí me falta la pregunta de economía pero Mirna me va a matar y tiene razón así que si hay tiempo con mucho gusto después la completamos gracias gracias Silvia creo que la podemos dejar un poco al final ¿no? ¿cómo no? bueno se suman muchas más preguntas muchachos diríamos espero que la vista no me falle y que no deje a nadie afuera vamos ahora con el tema de Juliana es decir hay varias preguntas ¿qué papel? perdón Laura pregunta ¿qué papel juega Nigeria y gana en la situación actual del Sahara Occidental frente a la opresión de Marruecos? creo que se lo podríamos dejar para último un poco para englobar estas que están relacionadas me parece Juliana la de Guillermo el rol o papel de Nigeria como defensor o potencia de África si podría verse en peligro por los conflictos internos con Bocos Harán o los Fulán entre otros ¿cuál es el verdadero peso que tiene Nigeria en la implementación de la moneda? como un eco yo creo que hiciste referencia al final de tu presentación justamente de esos desafíos ¿crees que si Nigeria no llegara a integrarse en la idea de la moneda común este proyecto fracasaría? ¿no? bueno acá está comentando José Uretas que en Nigeria pues estamos hablando de que es la tercera economía del mundo tiene el producto interno bruto más importante de África desde muchos años gana tiene muy buena reputación internacional es el primer país de África visitado por Obama Genaro te pregunta si gana puede encontrarse en la propia Nigeria puede encontrar perdón en la propia Nigeria un impulso de aumentar su poder e influencia buscando ser más que enemigos aliados a ver bueno acá se desvía un poco con el tema de China el rol de China y de Estados Unidos perdón a la luz de la importante presencia en estos países con obras de infraestructura creo que también hablaste de este tema que si podría haber una ruptura diplomática entre Nigeria y Ghana a causa de las medidas por el COVID-19 bueno no solamente tomadas por Nigeria sino también por Ghana y qué consecuencias podría traer para los dos países creo que un poco hablaste sobre eso en tu presentación Benítez pregunta la teoría que mencionas entendiendo escenario donde varios países menores balancean ante uno mayor pensando en la simetría enorme de Nigeria con el resto de sus vecinos un poco un comentario y bueno aquí empiezan los para Jerónimo pero hay una pregunta de Yulisa Chávez que la hizo casi al final que tiene que ver con Juliana y pregunta de qué manera ve Nigeria la política de Ghana creo que esas son todas si me queda alguna pues entonces la retomo posteriormente ahí te doy la palabra Juliana gracias bueno voy a tratar de responder así en orden y la verdad muy brevemente bueno ¿qué papel juega Nigeria en la situación actual del Sahara Occidental? pues en realidad entre los dos países el que mayor digamos papel juega es Nigeria precisamente por su posición de potencia regional es decir obviamente ellos no entran o sea en los asuntos internos pero Nigeria como potencia regional pues tiene por ejemplo una no sé se perfila más hacia el exterior entonces por ejemplo hace unos días hace tres días si no estoy mal o cuatro días en Naciones Unidas el representante de Nigeria habló específicamente de la necesidad de hacer todo este proceso de la colonización del Sahara Occidental de que pues sus territorios sean devueltos de que sea algún referendo pero esto o sea básicamente es por el papel que tiene Nigeria como potencia regional el papel que puede tener en estos escenarios ya internacionales más grandes y pues porque básicamente es una voz mucho más respetable por decirlo de cierta forma una voz del continente africano más que otros países gana obviamente también digamos que apoya la descolonización del Sahara Occidental de hecho gana antes que Nigeria reconoció a la República Árabe-Sahara muy democrática Nigeria la reconoció después de gana y pues gana por todo este tema de haber sido el primer país de África Occidental y no tener pues independencia digamos que también desde un inicio ha estado en pro de la descolonización del Sahara Occidental pero más o sea ya como para responder específicamente Nigeria ha hecho mucho más en términos de escenarios internacionales y como de de ir en pro de que esa descolonización realmente pues se haga bueno y eso tiene obviamente muchas aristas todo el tema del Sahara Occidental de por qué se hace por qué no se hace los intereses que hay de otros países de Francia Estados Unidos pero creo que ese es otro tema pero también es bastante interesante bueno a la pregunta de Guillermo Calderón yo pues o sea de lo que he estudiado y lo que sé yo creo que como tal a ver la posición de Nigeria como como potencia regional digamos que sea por muchas razones históricas y también por muchas como muchas cosas materiales como su poder material como lo decía que pues ya están dadas y tendría que haber cambios digamos que muy drásticos como para que pierda su posición de papel de potencia regional pero definitivamente todos estos conflictos internos y todo el tema con Boko Haram y otras de mí así de hecho sus conflictos de corrupción porque pues Nigeria tiene muchísimos igual problemas internos lo que se afecta definitivamente es en la capacidad que tiene Nigeria de proyectarse como una potencia emergente dentro del sur global es decir como puede Nigeria listo ya es potencia digamos que reconocida potencia regional pero como puede seguir como creciendo en esta jerarquía de poder internacional ahí si hay un problema digamos que estos conflictos internos si generan un problema en esa capacidad definitivamente hasta que Nigeria no pueda solucionar y no pueda como que no pueda arreglar la casa y así ahí si pueda proyectar su poder digamos a nivel internacional mucho más fuertemente definitivamente Nigeria digamos que este es un reto gigante ya para los intereses propios de Nigeria de seguir creciendo de seguir como subiendo en la jerarquía de poder que lo que sería es poder llegar a ser una potencia emergente del sur global cuál es el verdadero peso que tiene Nigeria pues bueno Nigeria digamos que Nigeria es muy Nigeria cuestionaba mucho la capacidad de los países como a todo este tema de la moneda al final llegaron pues la moneda digamos que se busca que sea dentro de que es la comunidad de África occidental entonces pues Nigeria participa estaba participando con un poquito de renuencia sobre todo hacia los países francófonos ya pues Nigeria si iba a participar digamos que no está el de ese año que no participara pero pues si no participara finalmente no sería entonces una pues una moneda común porque pues no estaría digamos que el país más importante de la comunidad que al final es Nigeria entonces pues no no funcionaría igual vuelvo van a volver a hacer toda una hoja de ruta ahí pueden pasar muchas cosas pero si es vital el papel de Nigeria porque así haya países más pequeños que le quieran hacer un contrapeso que no necesariamente vuelvo significa que quieran ir en contra de Nigeria o que quieran pues reemplazar de Nigeria no es simplemente la política internacional de hacerse contrapesos entre los diferentes países pues Nigeria igual sigue siendo vital sigue siendo importante en África occidental es el país más importante y pues que tiene como mayor peso en este caso económico sin la participación de Nigeria pues la comunidad no creo que pudiera llegar a tener su moneda común gracias José por el comentario es todo cierto ganas súper reconocido internacionalmente y tiene muy buena reputación a diferencia de Nigeria que en realidad su reputación es un poco más cuestionable por muchas razones por corrupción por los conflictos internos por temas de gobernanza para la pregunta de Genaro claro digamos que cuando yo explicaba el equilibrio suave si quiero dejar eso un poco claro no es como que un país simplemente se enfoque en una estrategia de política exterior y ya no haya más opciones no porque hay muchos intereses muchos intereses nacionales y muchos intereses hacia afuera que pues se van buscando por medio de diferentes estrategias entonces claro pues Ghana igual trabaja muy de la mano con Nigeria aún así le haga contrapeso también trabaja en temas de de integración en África Occidental por ejemplo ya en escenarios internacionales Nigeria es un puente de muchos países africanos para hablar pues hacia el mundo y que los ayuda también como a aumentar su poder e influencia en diferentes temas entonces seguro Ghana y Nigeria pues son de hecho son aliados van a ser aliados solo que específicamente como del equilibrio suave que fue como lo que yo tomé es más cuando se busca hacer un contrapeso y vuelvo sin querer entrar como en un conflicto o en una confrontación directa con otro país que al final pues es o sea no se busca el rol en ambos países de Estados Unidos y China bueno esto también es un tema bastante grande pero de lo que si te puedo hablar es el tema sobre todo de China y de China en Nigeria con todo el tema de los corredores económicos y con todo el tema de la iniciativa de la franja y la ruta ahorita pues por esa iniciativa en la que China entonces es otra iniciativa de política extrema en la que China está tratando de expandir pues su poder en Nigeria es vital Nigeria ya firmó todo un tema de infraestructura con China para empezar a construir corredores económicos dentro del continente aunque igual por ejemplo China en Ghana también está y está muy fuerte en temas comerciales está muy fuerte Estados Unidos también pero China es mucho más fuerte que Estados Unidos y de hecho por ejemplo no sé a principios de año Nigeria y Estados Unidos tuvieron problemas porque como que Estados Unidos tildo a Nigeria de un país al que no se podía viajar por temas de terrorismo y eso entonces digamos que las relaciones diplomáticas no están muy cordiales ¿listo? ya casi terminó pero entonces con China con China es muchísimo más y ahorita en temas de infraestructura sobre todo con Nigeria pues China digamos y esa es la la estrategia al final de China ¿no? o sea China está también en todo este tema de dinámicas de poder pues tratando de desplazar a Estados Unidos de África y vuelvo ese es otro tema muy grande el que se le puede sacar un montón la ruptura diplomática bueno ahorita están en tensión no creo que haya una ruptura diplomática la verdad pero no lo sé y ya para terminar a Ricardo Benítez la teoría que mencioné que es la del equilibrio suave más que a un grupo de países es un país sí un país menor un país con menos poder que trata de balancear a un país con mayor poder pero no tienen los medios militares ni los medios materiales por decirlo así para hacerlo de una manera directa entonces utilizan otras estrategias enmarcadas en el poder blando para hacerlo no tiene que ser un grupo puede ser pues gana Nigeria o como decía Jerónimo Angola Angola Sudáfrica y listo muchas gracias Juliana pues ahora pasaremos a las preguntas de Jerónimo a ver la primera fue establecida por Guillermo Calderón podría replicarse el modelo subafricano de resolución de conflicto para otros conflictos que sirva como mediador Sudáfrica que papel Genaro pregunta que papel adquiere Sudáfrica como validación externa en conflictos como vuelve el Sahara Occidental o Bafur Kenny Alicé pregunta si existe algún tipo de relación económica entre América Latina y Sudáfrica Benítez Ricardo como articuló Sudáfrica su rearme de la política exterior con la presidencia de la Unión Africana y su presencia en el Consejo de Sobriedad de Naciones Unidas como miembro no permanente Gerano Genaro Miguel como afronta Angola la construcción de los últimos años convirtiéndolo en las ciudades más caras y con mayor desigualdad en el sur de África Tatiana esa dualidad de la relación Angola-Sudáfrica como trasciende e impacta en la región Naomi si se habla de una relación problemática en la región subafricana eso no impide que las organizaciones internacionales tengan una visión real de las problemáticas en caso de que se necesite algún tipo de ayuda por parte de la comunidad internacional Katia si bien hay intereses de China respecto a la región de Angola y Sudáfrica como aplican el equilibrio suave sobre este actor poderoso Andrea teniendo en cuenta que la UIA NEPAD como brazo técnico de cooperación de la Unión Africana es un actor importante en la política exterior de la región según su opinión ha sido bueno el rol de este organismo se ha logrado los objetivos de la Unión Africana se hace comparación bilateral se hace mejor la cooperación bilateral a través del mecanismo regional a través del mecanismo a ver y creo que es la última listo hasta ahorita entonces digamos creo que son muchas igual pues quizás a lo mejor cuando termine Jerónimo podríamos volver un poco para aceptar muy bien muchas gracias Mirna gracias trato de contestarlas todas un poco rápido la primera de ellas podría replicarse el modelo sudafricano de resolución de conflictos para otros conflictos a ver yo ahí creo que la respuesta tiene que ser un sí y un no al tiempo Sudáfrica tiene una institucionalidad muchísimo mayor que la que la de la mayoría de países africanos sobre todo mayor que la de la mayoría de países africanos en conflicto y eso hace que digamos la transición sudafricana tuviera este aparato estatal detrás que le permitió digamos garantizar el éxito de la de la transición a la democracia yo lo que sí creo es que Sudáfrica tiene unos elementos que puede brindar que puede dar con los que puede contribuir el primero de ellos obviamente es la mediación ahora la mediación sudafricana hoy no es la misma mediación que se daba durante los años de Mandela y de Mbeki durante los años de Mandela y de Mbeki teníamos la legitimidad de Sudáfrica como país y teníamos la legitimidad de la presidencia en cabeza de Mandela y de Mbeki hoy esa legitimidad de la presidencia está un poquito desvirtuada pero seguimos con una Sudáfrica que tiene conocimiento y tiene la historia en términos de resolución de conflictos hay otras cosas la comisión para la verdad y la reconciliación sudafricana ha servido como modelo para muchos países algunos elementos de reconstrucción de estado para garantizar la no repetición ha sido importante en otros países africanos yo no me atrevería a decir que podríamos hablar de una transferencia transferencia del modelo como tal pero si podríamos hablar de transferencia de políticas particulares que puedan ser adaptadas a la realidad del país con el que estamos hablando Sudáfrica como validación externa por ejemplo en Darfur o Sahara Occidental aquí habría que decirlo y lo hilo un poquito con lo que estaba hablando Juliana antes Sudáfrica y Nigeria son tal vez dos de los principales apoyos del Sahara Occidental en África Sudáfrica reconoce al Sahara Occidental tiene una embajada del Sahara Occidental en Pretoria y ha sido uno de los grandes activistas para la causa del Sahara y esto ha representado incluso tensiones fuertes con el gobierno de Marruecos que nuevamente son tensiones slash cooperación al tiempo pero en el tema del Sahara Sudáfrica indiscutiblemente es uno de los líderes además porque Sudáfrica adhiere a los principios de la unión africana y uno de los principios de la unión africana es justamente la garantía de la independencia de las antiguas colonias y el Sahara Occidental era una colonia española ahí habría que decir y me meto en un tema del que probablemente hablen mañana mucho más ahí habría que decir habría que hablar de la diplomacia del dinero de Marruecos si es que Marruecos ha pasado por toda África repartiendo plata justamente para garantizar ese apoyo de los países africanos a la causa marroquí aún así ningún país ha reconocido que el Sahara es de Marruecos entonces digamos que esta diplomacia del dinero no funcionó no ha funcionado con Sudáfrica y espero que no funcione algún tipo de relación económica entre América Latina y Sudáfrica indiscutiblemente el primero de ellos es Brasil que es con el que tiene una relación económica más fuerte pero Sudáfrica tiene una relación económica interesante importante con Argentina también hay algunos esfuerzos con Uruguay Cuba ha sido históricamente un aliado de Sudáfrica y hay intercambios no al mismo nivel de Brasil o Argentina pero los hay y en menor medida vendrán después los otros cuando yo hablo de los otros estoy hablando principalmente de llamémoslo alianza pacífico México-Colombia-Perú-Chile que son países digamos con unas economías un poco más grandes que las otras de América Latina pero que no miran tanto al Atlántico Sur sino que miran más hacia el Pacífico o hacia Europa o hacia Estados Unidos pero indiscutiblemente hay una relación muy fuerte de Sudáfrica sobre todo con Brasil como articuló Sudáfrica su rearme de la política exterior con la presidencia de la Unión Africana y su presencia en el Consejo de Seguridad bien tenemos que tener en cuenta que Sudáfrica logró una jugada fundamental y es que el lanzamiento de la Unión Africana se hizo no en Etiopía sino en Sudáfrica es decir el lanzamiento de la Unión Africana se hizo en Durban en la costa sudafricana y esto fue un gran éxito para digamos la diplomacia sudafricana porque Etiopía siempre ha sido el centro de la diplomacia africana esto es importante además porque llega a Sudáfrica como presidente y además llega a Sudáfrica como miembro no permanente en una estrategia de visibilidad externa muy fuerte del gobierno sudafricano de posicionamiento y de quitarse esa imagen de ser el país blanco dentro del continente negro quitarse esa imagen de ser el país que se opuso a la Unión de África y que además atentaba contra la Unión de África acuérdense lo que les decía de la SADEC anterior que los países incluso se tienen que reunir para disminuir la influencia sudafricana ahora la influencia sudafricana es diferente es decir estamos tratando de que no nos dominan económicamente pero digamos políticamente pues no nos gusta que sea el grande pero no tenemos problemas con que Sudáfrica sea el grande y además Sudáfrica sola ha ido disminuyendo su influencia lo que sí valdría la pena mencionar ahí por ejemplo es la autonomía no sé si es la palabra que quiero usar que ha tenido Sudáfrica en algunos temas importantes dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para África por ejemplo la oposición a la intervención de la OTAN en Libia y Sudáfrica fue uno de los grandes opositores argumentando que era un tema que se tenía que manejar desde Unión Africana por ejemplo yo creo que todo hace parte de esta estrategia de visibilidad de Sudáfrica y de posicionamiento de Sudáfrica y que cada vez va a ser más importante para Sudáfrica por el surgimiento de otras potencias dentro del continente Etiopía Nigeria Egipto aunque Egipto está un poco caído Argelia aunque está un poco caída pero el surgimiento de Nigeria y Etiopía va a ser un tema fundamental de las relaciones intraafricanas durante los próximos años y creo que a Sudáfrica le va a tocar retomar ese camino de política exterior que tenía si no vamos a ver una Sudáfrica diferente en términos en términos de política exterior en África ¿Cómo afronta Angola la corrupción de los últimos años? Bueno yo no sé Mirna y Silvia si me deba meter ahí porque es el tema de Diego Bufa de mañana él va a hablar de Angola mañana muy a profundidad entonces creo que prefiero no meterme mucho en eso es tema de él lo pueden tocar mañana esa dualidad de la relación Angola-Sudáfrica y cómo trasciende la región a ver yo creo que si hay algo claro es el liderazgo de Sudáfrica en África Austral y en la Sade yo creo que eso es incuestionable independientemente de esfuerzos desde otros países por balancear un poco ese liderazgo sudáfricano tal vez el más importante sea Sudáfrica pero si miramos por ejemplo perdón Angola pero si miramos por ejemplo gasto militar Tanzania ha tenido un papel importante durante los últimos años si miramos población la República Democrática del Congo es el más importante de la Sade es decir hay países que surgen dentro del todo de la Sade pero que aún así no tienen la capacidad en términos de recursos de poder para efectivamente acabar con el liderazgo sudafricano eso nos lleva a que si bien puede haber tensiones particulares en temas específicos entre Sudáfrica y Angola la relación entre los dos está lejos de ser conflictiva y lejos de ser problemática y eso me lleva a una de las preguntas siguientes y es si necesitamos o no intervención extranjera o que los extranjeros perciban una dinámica de tensión dentro del sur de África yo no creo que sea el caso es decir hay iniciativas particulares como la zona común la zona aduanera común para el sur de África en la que Angola dijo no yo no quiero entrar todavía déjeme yo analizo las implicaciones y es particularmente con Sudáfrica el digamos problema entre unas comillas grandes porque como les dije no entrar a Portugal a China Brasil etcétera pero no creo que eso se traduzca en una confrontación real entonces habrá habrá iniciativas que tengan oposición pero el funcionamiento general es digamos coordinado y amable por decirlo menos qué otra pregunta había ah bueno intereses de China esa pregunta no la entiendo bien asumo que me está preguntando por equilibrio suave frente a China eso nos lleva a otra dinámica completamente diferente y además a un tema de que vamos a hablar durante esta semana que son relaciones China-África yo preferiría también dejar esa pregunta para no quitarle tema a los demás exponentes y la última pregunta nos está hablando de Unión Africana y nuevamente tenemos el último día que es Unión Africana en el que justamente vamos a hablar de si se han cumplido o no los objetivos de la Unión Africana queremos más bien invitarlos a que nos acompañen el resto de la semana hay publicidad política no pagada pero no importa para que nos acompañen el resto de la semana porque la idea es ir construyendo este conocimiento sobre las relaciones exteriores de África desde África y desde América Latina con diferentes temas entonces no queremos como pisarnos los pies entre nosotros ¿vale? creo que con eso se contestan las preguntas por ahora Mirna sí creo que muchas gracias Jerónimo creo que no no hay ninguna otra pregunta diríamos creo que abarcamos todas y estamos justo en tiempo para terminar así que creo que fuimos muy probados con el tiempo están poniendo los participantes su nombre completo la idea es recordarles que cuando vayan a entrar pues tengan su nombre completo reflejado y pues así pues podamos pasar la asistencia sin ningún problema ¿no? entonces para efectos de la constancia ¿no? entonces diríamos no sé si si Silvia quiera se quedó algo en el tintero listo y si no pues estaríamos un poco presentándole el panel que viene mañana para que por supuesto contar con la participación y muchos más de todos los que hoy no pudieron participar y un poco presentarles los temas que vienen ¿quieren alguno? ¿sí Silvia? Sí, gracias Mirna yo solamente quería responder no me acuerdo los nombres ahora para no dejar digamos una sola pregunta sin responder el tema económico exacto el tema económico y hay un tema sobre Burundi que es rápido en realidad creo que Beatriz creo que Beatriz dice que por qué no se le dio tanta importancia al genocidio a los acontecimientos de Burundi ¿no? rápidamente en realidad con digamos es verdad que en el marco de la guerra fría lo que pasó en Burundi sobre todo en 1972 con ese genocidio selectivo de Hutu por parte de los Tutsis acuérdense que en Burundi la situación gubernamental es inversa de la edad de Ruanda ese genocidio selectivo pasó absolutamente inadvertido por la comunidad internacional porque no tenía digamos nada que ver con las dinámicas que se manejaban dentro de la guerra fría pero únicamente para hacerlo brevísimo con Ruanda pasó exactamente lo mismo es decir siempre se dice no a mí no me gusta digamos hacer cosas decir cosas que son contrafácticas pero siempre se dice que el genocidio de Ruanda se podría haber evitado y no se evitó porque precisamente a nadie le interesó lo que pasa es que cuando se empezaron o sea no les interesó Burundi tampoco les interesó Ruanda el tema es que Ruanda fue una catástrofe de una magnitud tal ¿no? que salió por los medios de comunicación esa es la verdad porque además el mundo de 1972 no es el mundo de 1994 donde las cadenas de noticias transmitían en directo desde la guerra del golf en adelante lo que estaba pasando en el terreno entonces la verdad es que cuando se vieron las imágenes de la Ruanda eso forzó a la comunidad internacional a hacerlo porque la primera respuesta de Naciones Unidas es irse de Ruanda ¿no? más allá de todos los pedidos que les llevaba de la UNAMI a partir de de Romeo Daler entonces te diría que no hubo interés de la misma manera que en la mayor parte de los conflictos armados de la década del 90 tampoco hubo interés en África en lo que pasaba en África comparan el interés que se le dio a la ex Yugoslavia y a Somalia que son conflictos paralelos y ahí se van a dar cuenta de hecho el conflicto de la ex Yugoslavia fue titulado como un conflicto nacional y el de Somalia como un conflicto étnico ahí está otra vez el desprecio del que hablábamos antes pero que además ni siquiera era un conflicto étnico porque los somalíes son todos somalíes y son todos musulmanes el conflicto es clánico en todo caso y hay otras otras variables que tienen mucho que ver con la dinámica de los clanes y demás hay cosas muy complicadas que bueno ahora nos excede esto para hablar y es verdad que la comunidad internacional le ha dado tradicionalmente de las Naciones Unidas poca importancia a África sino fíjense también la cuestión del conflicto de Sierra Leona y de Liberia y también ahí van a tener una respuesta para eso ni hablar lo que hizo la comunidad internacional Libia eso dejémoslo para un seminario en sí mismo respecto un minuto con respecto de lo de de lo de Kenia el comercio la mayor parte del comercio de Kenia está volcado hacia el comercio internacional igual que la mayor parte de los estados africanos en general en general el free trade agreement que se hizo ahora para que digamos que tendría que haber entrado en vigencia en julio que no entró que se pospuso para el año que viene era precisamente para aumentar el volumen del comercio regional ¿no? porque precisamente solamente el 14% del comercio global en África es intracontinental el resto va todo hacia el exterior y lo que sí tiene Kenia es grandes iniciativas con otros estados como el corredor que es carretera autopista línea del ferrocarril oleoducto y gasoducto que atraviesa tres estados y que con eso Etiopía Sudán del Sur y Kenia y que con eso esperan entre otras cuestiones reactivar la cuestión del comercio precisamente regional e intrarregional ahí estamos Mirna lo más rápido que pude muchas gracias Silvia gracias a todos me quiero sumar a las felicitaciones de muchos de los participantes todos muy además de las muchísimas preguntas de interés que ha propiciado el tema pues hay muchos mensajes de felicitación y de que todos los y de felicitaciones a todos los participantes y muy interesante todos los temas abordados así que pues les agradezco a ustedes su participación y por supuesto a los 218 que estamos conectados hace ya más de una hora listo por su atención pues lo único que me resta es invitarlos a nuestra próxima sesión de mañana trataremos África no es un país la política exterior de algunos países africanos bajo la tutela de Jerónimo Delgado como moderador y estaremos abordando temas como Mali Guinea Ecuatorial Angola Zimbabue y la República Democrática del Congo así que muchísimas gracias por su participación que estén todos muy bien y pues bueno los esperamos mañana muchas gracias Mirna una última cosa para avisarles a todos que les enviaremos el link de mañana mañana mismo es decir el mismo día del evento enviamos el link aproximadamente al mediodía ¿vale? perfecto muy bien muy bien entonces un poco la misma dinámica de hoy ¿no? ah bueno y mira están preguntando perdóname están preguntando en el chat que dónde queda guardada la reunión la reunión la sesión de hoy la vamos a editar y en el transcurso de la semana o a más tardar la semana entrante subimos ya todas las las ponencias pues todas las sesiones las cinco más las sesiones asincrónicas en la página de la edad internacional ¿vale? bien sí muy bien que bueno que dijiste porque creo que se nos olvidó un poco recordar lo de estas de los temas asincrónicos que van a estar en la página para que pudieran visitarlos y para que estuviera hay tres ponencias tres temas específicos que se abordan de manera sincrónica no pudimos no pudieron entrar en el programa de manera presencial virtual diríamos pero que están ahí que ustedes pueden tener acceso para que puedan ver la información y si hay alguna pregunta o comentario con respecto a esos temas pues también la pueden abordar y pues nosotros con un gusto tanto Norma como Diana Lexi o José Luis puede darle respuesta en toda esta semana ok pues la verdad muy agradecida muchas gracias por la numerosa participación y esperemos terminar con éxito nuestra semana y no se nos fue internet tuvimos ataques cibernéticos por tanto estamos muy agradecidos muchas gracias a todos feliz noche gracias hasta luego que estén muy bien cuídense mucho muy bien muy bien y no se nos fue que estén muy bien